¿Cómo? ¿Cómo que? ¿De Riversteins? ¿Pero te vas a venir en avión? No, ahí voy en mi carro. ¿A qué te espero? Vénganse con ese. ¿Qué rollo? ¡Muchébatillo! ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás Pepe? Mucho gusto. Venimos de un rancho que se llama La Villita Zacatecas. Pero vivimos mucho tiempo en Guadalajara. Precisamente ahí donde entrenaba el Atlas, al otro lado vivíamos. Mira, en ese tiempo andaba un jugador que se llama Chavarín. Tengo como 30 años. Al saber que hoy los va a ver por ahí en el estadio. Mi corazón. Así es. Una alegría inmensa. Hasta les prendemos veladoras cuando va a hacer su partido. Hacemos limpias. Unos grandes. Unos grandes. Y una alegría. Y una alegría. Grande. Adiós. Va, uno, dos, tres... Va, uno, dos, tres...